Estaba, vino en silla de ruedas y ahora Dios se está sanando ¡Alguien que grite ¡Aleluya! ¡Impresionante! Dame la mano, dame la mano ¿Qué le había pasado a este joven? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? No, no, era un virus y me mandaba a terapia intensiva en coma Veintiún días ¿Y viniste en silla de ruedas? ¿Te trajeron en silla de ruedas? Sí ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿No podías caminar antes? Sí podía, pero muy poco ¿Podías muy poco? ¿Y así como caminaste ahora no podías hacerlo? No ¿No podías hacerlo? A ver, mostrame cómo caminás ahora Mostrame por favor, mostrame, mirá, 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 mirá cómo está caminando Mirá cómo está caminando La gloria de Dios La gloria de Dios ¡Alguien dé un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Hay poder, hay poder, hay poder de Dios! ¡Hay poder de Dios! ¡Hay poder de Dios! ¿Los médicos le dijeron? ¿Qué le dijeron a los médicos? Que iba a tardar un año y medio para volver a caminar Pararse y caminar Era lo diagnóstico de ellos Él estuvo un mes y algo internado ¿Un mes y algo? Sí Y los médicos decían que un año y pico iba a tener que estar internado Tenía que estar en rehabilitación para pararse y caminar de vuelta Y Dios hizo la obra sobrenatural Él está parado, está caminando Está sano para la gloria de Jesucristo ¡Alguien dé un fuerte grito de júbilo! ¡Eh! ¡Apláudale con todo su corazón! ¡Eh! 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 Gracias.